¡Estás mal afuera, te lo estoy diciendo! Pasó el gran susto de su vida al intentar ayudar a sus vecinos del asentamiento humano Brisas del Malecón de Chillón. Ese muro que está ahí, está afectando a Cape, toda la ola viene para acá y queremos sacarle esa. Se le va a dar un gran susto, usted, el agua lo ha jalado. Sí, y esa es mi meta, pero o sea, se han dado un poco, sino que ahorita la corriente está mucho. Las cámaras de Latina Noticias registraron el preciso momento en que Ronald López ingresó al río Chillón en Comas, pensando desviar el caudal. Mientras realizábamos nuestra cobertura, sucedió lo impensado. La fuerte corriente lo arrastró en tan solo segundos. Pese a que intentaba frenar, el agua lo jalaba con bastante intensidad. Ronald López buscaba aferrarse a la galonera que usaba como motor, pero cada vez se volvía más difícil. Con sogas y todo lo que estuvo al alcance, incluso un carrizo, los vecinos lo sacaron de las fuertes aguas. Mira cómo está esa tierra amontonada ahí. Esa tierra si se saca, el río no golpea acá, no nos perjudica. Por eso que el vecino se botó para que pueda limpiar esa tierra y para que pueda pasar el agua y no perjudique a este lado. Y es que algunas viviendas ya han sido inundadas. Una de ellas ha sido la de la familia Aquino. Esta ha sido una de las principales viviendas afectadas y miren cómo han terminado los ladrillos, los cimientos prácticamente de esta vivienda. Todo eso ya ha desaparecido. Era una sala y ellos han restringido el acceso porque de solo pisar eso puede seguirse cayendo. La familia ha perdido sus enseres domésticos y no tienen dónde dormir. Acá era mi sala, acá estaba mi televisor, mi sofá, todo. Aparte de ello, de acá, de donde está mi piso, tenía siete metros más hacia afuera. Ahora que esto prácticamente ya no existe. No existe. Ahorita prácticamente en mi sala estamos al aire. Pero esta no ha sido la única casa afectada. Acá se han desarmado dos casas más de dos vecinos que acá tenía su portón, la puerta, todo se ha llevado. Acá vivo con mi mamá, mis sobrinos, mis tías. No tenemos dónde cocinar, no tenemos... Ahorita ni para ir a trabajar. ¿Por qué? Porque estamos con el temor a cuidar la vivienda. La familia Aquino necesita ayuda con urgencia. Puede comunicarse al 900-507-258 para cualquier apoyo. Así como ellos, si no se realizan trabajos de prevención, Otras 50 viviendas de este asentamiento podrían verse afectadas ante el inevitable incremento del caudal del Chillón.